No son números, solo es lo que hace estar su estado húmedo Lo que me inspira ha estado, estado lúcido ¿Quién me lo quitará? Dos miligramos de clon, de clon, hace pan Un citrín con deliquí, no paro de reír Exagero, exagero delí, no me puedo salir ¿De cuánto, de cuánto perdí? Tres días me caí Siento, siento la face, pero siento el face Me voy a alta recetar, el bajo a rebajar No hay a quien arrabasar, pienso en otro plan Me consiento con fumar, me escapo por fugar Me toca navegar, siempre al punto de hecho Quiero ni villar, quiero ni villar, sé que hay alguien más Respiro por momentos, mi cara bajo cero Me pesa este dextro, me pesa Me pesa, me pesa, me pesa, me pesa Son frescas las mañanas, olor frío en mis palmas Rayo que no extrañas, tal vez ya no estaba Mi frente en una saña, el pecho en una jaula Muchos no se cansan, las noches son Piernas son, piernas son, piernas son abias Piensa en la calma, es todo lo que tramo Igual y no lo hago Voy from Sloan, Sloan, medicina como Phantom No se de perder 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 No disimule Cuando gané Sus almalo Lo pensé mientras borqué Son tres veces tres Destrucción y sed Lo mismo de ayer Implicado por seis No hay para llevar Aún así lo voy a buscar Que puedas imaginar No te vayas Clicar Donde sea su lugar No los puedo visitar Prefiero Prefiero disipar Lo prefiero combinar Varias caras tristes Dice que pe que perdiste Insiste porque no resiste Repite Y te rompiste No existe Donde estuviste Promo Y que te me que te metiste Desinhibiste Como pudiste No son números Solo Es lo que ha Su estado Su estado Húmedo Lo que Me inspira Estado Estado Lúcido ¿Quién me Lo quitará? Dos Dos Miligramos De que no De que no Más se va Desloquear Desloquear Gitará Gitará Miligramos Miligramos Cepa Un minutter Un minutter Un minutter Gracias por ver el video.